El olor de los crisantemos Primera parte Aquella noche había ido con sus amigos al bar del pueblo a tomar unas cervezas. Estaba tan cansado que no se dio cuenta cuando ellos se fueron y lo dejaron solo, medio adormilado, en la mesa del fondo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llaman? Daniel. Hola, ¿y tú? Caramba, discúlpame, quedé dormido. ¿Sabes dónde están mis amigos? Te vi solo y me acerqué. Bueno, contigo tengo mejor compañía. Siéntate, ¿quieres tomar algo? No, más bien tengo que irme ya. No, 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 espérate, espérate. Eres muy linda. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? Buscaba a mi novio. Tengo pena. Hace días que no sé de él. Ah, vamos, olvídate de los novios. Aquí estoy yo para aliviar todas tus penas. ¿Cómo te llamas? Si me quieres ayudar, acompáñame. Claro que sí, a donde tú quieras. Llévame a casa. La noche está fría y parece que va a llover. El joven pagó su cuenta y acompañó a la muchacha fuera del bar. Cuando la tomó del brazo, sintió un olor dulzón, como de crisantemos. Tengo el auto cerca. Ven. Eres muy amable y te pareces tanto a mi novio. ¿Y por dónde vives? Por la carretera antigua. ¿Por dónde? ¿Por dónde está el cementerio? Por ahí mismo, Arturo. Eh, no, yo me llamo Daniel. Daniel. Disculpa, es que te pareces tanto a... Tomaron la carretera antigua, solitaria y sin luces. La joven le pidió a Daniel que manejara con cuidado. Las curvas eran muy cerradas y muchos autos se habían accidentado. Tal vez mis novios estén en alguno de esos barrancos y yo no me haya enterado. ¿Tus novios? Quiero decir, algunos chicos que he conocido en el bar y después. No los he vuelto a ver. Ve despacio. Va a llover y la carretera se vuelve muy resbaladiza. ¿Y no prefieres ir a algún lugar a... a descansar un poco? Eres muy linda y me gustaría conocerte más. Por cierto, aún no me has dicho cómo te llamas. Ana María. Ana María. Ya estamos llegando. ¿Ves esa casita junto a la carretera? Ahí me vas a dejar. ¿De verdad no quieres tomar algo en algún lugar tranquilo? Lo más tranquilo que hay por aquí es el cementerio. Otro día, Daniel. Otro día. Pero no puedes salir con esta lluvia. Te vas a empapar. Tengo que llegar ya. Mi madre me espera. Entonces, toma mi chaqueta. Para que te cubras. Ya. ¿Quieres que te acompañe? No. La chaqueta sí. Así tendrás un motivo para venir mañana a buscarla y nos veremos de nuevo. Estupenda idea. Toma la chaqueta. Cúbrete. Espera. ¿No me das ni un beso de despedida? Claro que sí. Vuelve mañana por tu chaqueta. Y por ti, preciosura. Adiós. Ten cuidado en la carretera. El olor de los crisantemos. Segunda parte. Daniel encendió el auto cuando vio que la chica entraba en aquella casa humilde, de madera, situada a poca distancia de la tapia mayor del cementerio. En poco menos de una hora, llegó a la ciudad más próxima, donde vivía. A la mañana siguiente, con un sol espléndido y el aire lavado por el aguacero de la noche anterior, Daniel se inventó una excusa para no asistir al trabajo. Solo pensaba en aquella muchacha, hermosa y pálida, que había conocido en el bar del pueblo. No podía esperar a la noche para ir a visitarla. Y tengo que pedirle mi chaqueta. En pocos minutos, enfiló por la carretera antigua, la que bordea el cementerio. ¡Caramba! Todavía está resbaladiza. En la carretera no había un alma. En el horizonte, todavía neblinoso, no se alcanzaba a ver ninguna vivienda. Era un poco más allá. Después de aquella curva, a ver. Sí, en aquella casita. Ahí vive. ¿Quién es? ¿Qué quieres, muchacho? Buenos días, señora. Buenos días. Busco a su hija. ¿A mi hija? Bueno, no sé si será su hija, o su sobrina, o su nieta. No, no. Y yo vivo sola, muchacho. Hace muchos años que vivo sola en esta casa. Pero debe haber alguna confusión. Anoche, en medio del aguacero, traje a una chica muy hermosa. Hasta le presté mi chaqueta, que prometió devolvérmela. Mi hija Ana María. Era muy hermosa. Ana María. Sí. Murió en un accidente. Hace 22 años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que murió? Pero no, no puede ser. Yo he estado anoche conversando con ella. Quedamos en salir hoy. No me crees. Ve al cementerio. Al fondo. Detrás de los nichos. Una lápida de mármol blanco. Ve. Ve allá. Daniel, sin creer lo que había oído, caminó deprisa hacia el pequeño cementerio de aquel pueblo olvidado. Atravesó la oxidada verja. Buscó entre las tumbas. Sus ojos se clavaron en una de ellas. Al fondo. El viento era frío y le traía un aroma dulzón de crisantenos. Es ella. Sobre la última tumba estaba el retrato descolorido por el tiempo de una hermosa muchacha. La inscripción decía. A mi hija Ana María nunca estará sola y la fecha de su muerte irá.